Música Nos echaron los temporales, eran como 24 No nos dejaron de entrar, de la abuela nos dijeron, no hay más trabajo Música Hasta yo hasta este día trabajo con ustedes, estoy cansada de sus humillaciones, de su maltrato, ya no más, busquen otra persona Nos pareció una falta de respeto, nos revelamos, los insultamos, varios de mi familia también trabajamos ahí y nos pareció una falta de respeto Música Será la música, mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar